¡Hola! ¿Qué tal? Estamos aquí con el juego de Rocket League, ya la temporada 2 de este juego. Fragoneta, hay un coche Fragoneta, un coche Freakout y un coche que se parece a un tiburón. ¡Manfield! ¡Ah, mira ya un partido! ¡Un partido ya! Es un juego que va de coches que juegan al fútbol. Muy raro, pero... ¡Vamos a jugar! ¡Adelante! ¡Vamos a comenzar nuestro primer partido! Es nuestra primera vez que jugamos. Unos amigos me lo han comentado y creo que me lo voy a pasar pipa con vosotros aquí. Porque es un juego que lo quería traer al canal. Y ya nos han marcado primero, o sea... Estaba comentando, comentando, comentando ahí. Toma, toma, vamos, marca, marca, vamos. Comentamos otra vez. ¡Wow, vaya salto! Acabo de dar. A ver... ¡Vamos a por la pelota gigantesca! ¡Lol! ¡Pero por qué salto! ¡Lol! A ver, vamos a por la pelota. ¡Bumba! ¡No! A ver, que no lo marquen en el segundo. Este juego para mí es brutalidad porque a mí me gusta el motor y el fútbol. O sea que... exactamente para nosotros es un juego que lo queríamos traer al canal hace muchísimo tiempo porque... no, muchísimo tiempo. Hemos subido por... nos hemos subido por... nos hemos subido por... nos hemos quedado enganchados. Nosotros nos echamos aquí, por aquí. ¡Wow! Y ahora nosotros estamos arriba. ¡Bumba! ¡Es que explota! Las pelotas explotan. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Comienza! Porque hemos... nos han marcado el segundo. ¡Hola! ¿Dónde va? ¡Queda un minuto! ¡Queda un minuto! No podemos marcar. No podemos marcar. O sea, nos van a ganar. Creo, eh. Creo que nos van a ganar porque en un minuto no podemos ganar. En un minuto no podemos marcar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Por qué salto! ¡Por qué salto! ¡No! ¡Por qué salto, tío! ¡Por qué salto! A ver... ¡Vamos! ¡Vamos a poner la pelota contra Boba! ¡Madre! ¡No! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Uh! ¡Nos volteamos! ¡Oh! ¡Pues hemos sobrevivido! ¡Hemos saltado! Mira, ehm... ¡Acelerar quien tenga la play! Para acelerar la play es con el R2. Para saltar la X y para acelerar la redonda. ¡Lol! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Me he volteado! ¡Ganado el equipo naranja! ¡Ya os he dicho que en un minuto no podíamos meter ningún gol! ¡Toma! ¡Vaya volteo! ¡Mini, former, cabelman... ¡Enhorabuena! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, entrenamiento, competitivo, torneos, vuelo, caos... ¡Vamos a jugar otro partido! ¡Ha molado muchísimo! ¡Comienza el segundo partido del vídeo! ¡Vamos! ¡Y vamos! ¡Primer gol! ¡Nomás salir, marcamos! ¡Toma! ¡No! Y el otro se aparte... ¡No sé por qué se aparta ese! ¿Para qué se ha apartado? ¡Tiene miedo! ¡No! ¡Te odio! ¡Pero quería marcar todo! Pero al menos hemos marcado... Porque podemos ganar este... ¿Lo podemos ganar? Pero es que lo quiero marcar... ¡No! ¡Estoy volando! Tres... 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 Tres de Turbo... ¡Pero déjame marcar alguna vez! ¡Tío, que déjame... ¡Que me déjame marcar alguna vez! ¡A mí no me deja marcar este! ¡Toma! ¡Buu! ¡Pumba! ¡Es que explota! ¡Claro! ¡Y nosotros salimos volando! Ahora no podemos marcar porque está al igual de mi lado... ¡Uuu! ¡Toma! ¡Lol! y este, y este, ah, no sé compañero nooo ay, ay, ay a ver oh, lo he estampado entre la pared subimos para arriba se puede subir para arriba madre mía los tres ahí, los hemos estampado vamos al revés y ahora vamos ya por la pelota por los naranjas y a ver, esta vez nosotros estamos más, eh y nooo, quería marcar yo quería marcar yo que no me deja la pelota que no me deja marcar la pelota wow, madre mía no me van a marcar menos mal, los hemos salvado madre mía, vaya toque vaya toque más medido madre mía me voy a romper el motor uh, llego, 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 llego nooo llegaba llegaba perfectamente sí vamos vamos cuarto gol a ver, a ver, a ver, a ver se la han metido propia se la han metido propia se la han metido propia vamos 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 es que no sé por qué saltamos no sé por qué saltamos la pelota está rebotando por arriba a esto lo del suelo por si no os habíais enterado lo del suelo es lo que nos da lo del turbo para acelerar más lo veis que apretó esto y no sube el turbo o sea mira ahora lo voy a atrever no, este no tampoco voy a poner la pelota y a ver si ala, ala, ala ¿dónde iban? que como ya está ¿lo veis? ¿lo habéis visto? que tenía cera ahora 100 nos han marcado os intentaba explicar una cosa pero nos han marcado a ver podemos marcar ahora ¿eh? ¡uh! ¡vamos! ¡Lol! ha explotado uno ¿eh? ha explotado uno es que no sé cómo sale tan rápido claro yo tengo que salir tan rápido como él para marcar e intentar marcar y él no me deja comienza la carrera ah, no es una carrera es un partido ¡eh! ¡uh! madre mía quedan dos minutos y vamos vamos 5-1 toma vaya estampo ¡oh! vaya el que me ha marcado el que me ha marcado o sea el que ha marcado ¡uh! vamos ¡Lola! ¡eliramos! ¡oh! madre mía ha explotado uno uno ha explotado ¡Lol! ¿y esto? ¿qué es lo que hace este juego? te estampas te explotas 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 ¡sí, sí, sí! ¡tenémoslo! que tenemos una oportunidad pero me ha marcado y sería nuestro primer gol es complicado es complicado marcar aquí porque ahí es que subos coches o sea si subos coches ¡no! parece que subo ¡ay, ay, 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 ay! ¡sí, sí, sí, sí! ¡no! ¡no! hoy va a marcar y hoy me la han despejado venga, hombre ¡toma! veis me he tocado con uno ¡oh, lol! ¡lol! voy a voltear ¡no! ¡lol! ahora sí, sí, sí ¡llego, llego, llego, llego! ¡llego! ¡no! ¿por qué no? ¿por qué no llego? ¿por qué no tengo que llegar? es que alguien me lo quito que alguien me lo quito ¿por qué no puedo llegar? ¡lol! me he estampado quiero un minuto aún aún no nosotros ya lo tenemos ganado pero ellos no pueden ganar ¡wow! ¡vamos! ahora sí ¡no! ¡uh! ahora que iba a salgar ¡toma! ¡uh! ¡vamos! ¡toma! al 100 turbo ¡no! pues hemos fallido percibidamente 30 segundos quedan 30 segundos para que salve el partido nosotros ya lo tenemos ganado está igual porque quedan 24 segundos lo que me importa es que o sea toma no me digas que el que ha marcado se lo ha metido en propia el que ha metido los 5 goles se lo ha metido en propia no me lo creo tío ¡uh! vamos a poner el sexto vamos a poner el sexto gol porque bueno vamos a poner el sexto porque y que lo marquemos nosotros ¿no? porque eso es lo que nos interesa a nosotros ¡ole! ¡vamos! ¡uh! ¡uno! ¡ganamos! el primer o sea la primera vez que jugamos este juego y vamos y ganamos ¡uh! ¡vamos! nivel 3 nivel 3 total de experiencia no sé cuánto 3 millones de algo hemos ganado nuestra primera partida no entre comillas porque ya hemos jugado una Manfield 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 tercer partido comienza el partido ¡oh! ha explotado ese ha explotado yo no voy a explotar ¡eh! ¡toma! me he tocado por uno ¡no! ¡uh! madre madre ¡llego! 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 ¡me toco! ¡no! ¿por qué? ¿por qué me toca? ¡lol! ¡sí llego! ¡no! ¡no! ¿por qué? ¿por qué no me dejas matar a mí? ¡cortalo! ¡toma! ¡loco! 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 ¡llego! 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 ¡vamos! ¡llegamos! ¡me toco con Napps! ¡Napps! 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 ¡no! ¡no! ¡que no marquen! ¡que no marquen! ¡que no marquen! ¡he dicho que no marquen! ¡esto es la temporada 2! ¡la temporada 2! ¡rol! que me han enviado a cuenta, me han enviado a cuenta, a la cuenta china Sí, sí, puedo anotar Nooo, ¿por qué no me la pasas? ¿Por qué no me la pasas? Sí, sí, puedo llegar, puedo llegar Nooo ¿Por qué no me dejáis anotar? ¿Por qué no me dejáis anotar? Porque, por favor, es que Lo mejor es que cuando explota te va a viajar ¡Oh, comienza! ¡Comentamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Vaya ocasión! ¡Vaya ocasión hemos tenido! Podríamos Podríamos hacer nuestro primer gol Podríamos hacer nuestro primer gol Y en Y en la tercera partida ¡Ey! 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 ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Wow! Es que me iban a escampar la pelota con la cara ¡En toda la paz! ¡Sí, sí! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡No! ¡No saltes! ¡Que no salta tanto el coche! ¡Lol! A ver, espero que no salga bien este ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hola, tío! ¡No me estampes! Pero es que me ha estampado en todas las garas ¡Sí lo he visto! ¡Chaval, toma! ¡No paramos! ¡Los tres compañeros para arriba! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡A ver! ¡Hola! ¡Mi compañero fuera! ¡No! ¡Han quedado al larguero! ¡Al larguero le han dado! ¡No! ¡Que me la mar... ¡Gracias, naranja! Me la iba a marcar en propia Pero no, me la ha salvado el otro equipo ¡Vamooos! ¡Sí! ¡Vamooos! ¿Tocan la pared? ¡Sería tocado! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Oh! ¡Vamooos! ¡Tenemos que dar lo máximo! ¡Vamooos! Me han tirado todo el fuego en la cara ¡No! Pero, pero... ¿Que me dejes de tirar fuego en la cara, hombre? Este juego no es así, ¿eh? Tirar fuego en la cara ¡Woo! ¡A ver si pueden marcar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡Porque tenemos ocasiones! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Sí, sí! ¡No! ¡No! ¿Por qué me la tiráis para arriba? ¿Por qué me la tiráis para arriba? ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Pero quiero marcar yo! ¡Quiero marcar yo, eh! Lo total, quiero marcar yo ¡Cuatro goles! Y queda un minuto, cincuenta minutos, segundos ¡Sí! ¡No! ¡Porque tengo que salir del lado! Es que no es igual que tengo que salir del lado Siempre ¡Sí! 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 ¡No! ¡Hala! Vaya botella está el lado ¡Toma! Le he dado Arriba, ¿eh? Arriba, ¿eh? En el techo Le he dado en el techo Eso nadie lo haría ¡Woo! ¡Uh! A ver, a ver, a ver, a ver A ver Creo que el leque ¡No! A ver Podemos, podemos, podemos ¡Toma! Le damos a la pelota Pero no Es que quiero marcar el gol Quiero marcar el primer gol Quiero marcar el primer gol ¡No! 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 Al larguero, a la escuadra Iba a marcar a la escuadra, ¿eh? ¡Toma! Estampada ¡Holo! ¡Claro es que no! ¡Oh! A ver, sí, sí ¡No! ¡Toma! ¡Sí, sí, sí! ¡40 segundos! ¡Sí! ¡Madre! ¿Por qué? ¿La quedó seguido? ¡No! ¡Quedan 30 segundos! Para que acabe el partido No, 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 no ¡Que no lo marquen ahora! ¡No! ¡Lol! ¿Cómo ha salido ese de ahí? ¡Sí! ¡Lol! ¡Le he enviado un ca! ¡Le he enviado a la quinta china! ¡Oh! ¡Ha explotado! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ganamos! ¡Segunda partida ganada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegamos tres partidas! ¡Y dos ganadas! ¡Y nivel cuatro! ¡Vamos! ¡Nivel cuatro! Nivel cuatro para nosotros, ¿eh? Tampoco está tan mal, ¿eh? ¡Pum, pum, pum! ¡Pum! Rocker Pass Garaje Personalizar vehículo Hay el Braucot Merc El Nocten Y el... No sé qué Calaveras Estrellas El Tecnología El Rayos Rayas Llamas Alas También está No sé, es que no sé cuál es decir, ¿eh? Rayos Calaveras Calaveras Las llamas también están O, gatísimas La calavera Calaveras, 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 calaveras Calaveras Bueno, pues tenemos que escoger colores A ver el verde Qué tal El verde es mi color preferido Por eso lo quiero Lo queda lógico Bueno, nada Lo queda lógico ¡Woo! Vaya color Vaya color verde Me impresiona mucho, ¿eh? O sea, que me gusta más el azul que el naranja Te lo juro, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? No sé, no sé qué color poner Perdón, tengo hipo No sé qué color poner Para el coche Tengo más hipo ¡Ay! Pues el naranja Nos quedamos con el mismo naranja ¡Qué pesado el hipo! El hipo que tengo ¡Madre! Los que teníamos, creo Nos vamos a quedar con el OM Standard Ya no hay ninguno más No hay ninguno más Ya Banderas no queremos ¡Oh, Dios! Vale También esto lo queremos Sonido del coche Este no Yo tampoco Este me gusta Es que Me gusta más el B, ¿eh? Me gusta más el B Y el A, el B, el B Me gusta más el B El B Brocao Y tenemos muchos ¡Vamos! A ver Vamos a escoger O sea, hemos escogido Al Champions Field Al Neo Tokyo Al Estadio O Al Frampton Temple Que es el No sé cómo Es que no sé Que es Por Dion Tempo No me gusta No me gusta A ver A ver En Lanzallamas Tenemos dos más Nuevo objeto Pintura Oxidado Y también Nuevo objeto Ruedas Falco Ruedas Falco Tengo que bajar ¿Por qué? Bueno Pues Vamos El letrero del jugador Muy raro Tenemos letreros De nuestro color O sea Vamos a poner un color Creo que el azul verdoso El azul verdoso Sí, sí, sí El azul verdoso Bueno El turquesa Turquesa, turquesa La canción Que más me gusta Muy bien No me gusta Tampoco No No Oh, sí Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma ¡Vaya ritmo! Vaya ritmo Esta Vamos a jugar La cuarta partida ¿No? Cuarta partida ¡Vamos! ¡Vaya estampe! Se ha metido El estampe más grande Del mundo Que se ha metido Ahora ¡Madre! El comienzo más raro De mi vida Bueno Es que nunca jugué ¡Oh! Vaya maniobra Vaya maniobra Hemos hecho ¡No, no, no! Que no mal Que no mal Que no mal Vaya maniobra Hemos hecho Hemos hecho Una voltereza Y casi la cogemos He pisado el hipo Que tengo Aún tengo el hipo No, no llego No llego Ahí ya no llego Genio No, 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 no No nos han marcado el primero Nos lo hemos metido Nosotros el primero No puede ser ¡Lol! Vaya estampe Hola Nos hemos metido En la hostia más grande del mundo Contra la pared Ahí ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Puedes! ¡No! ¿Por qué me empujáis? Pregunto ¿Por qué me empujáis? ¡Oh! Vaya ¡Holo! Me han enviado la cinta china, eh Me han enviado la cinta china Para empezar Para empezar, eh ¡Lol! A ver ¿Qué? Estoy ¡Oh! Me la han enviado al poste ¡Holo! A ver Sí, sí, la pelota está ahí ¡Oh, sí! ¡Madre mía! ¡Oh! Podemos meter el primer gol ¡Lol! ¡No! ¡Iba a marcar mi primer gol Y me empujáis ¿Y por qué? Nos golpeamos ¡Vamos a por la pelota! ¡Uuuh! ¡Que viene el genio! ¡Bumba! ¡Oh, lol! ¡Lol! El de dentro Nos hace daño El de dentro del coche Nos hace daño ¡Toma! Hemos bloqueado ¡Hemos bloqueado en uno de nuestro equipo ¡Lol! ¡Vaya estampe! ¡Lol! ¡Ese! Estaba quietísimo Estaba quieto Estaba quieto aún No sé por qué ¡Toma, toma! ¡Sí, sí, sí! ¡Es nuestra puertalidad! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué me odia tanto? ¡Sí, no! ¡Ah, eh! ¡Oh, lol! ¡Meter, no! Al menos Si no puedo meter yo ¿Qué me traigo los otros? Yo lo he intentado Muchísimas veces Pero 1 minuto 53, eh ¡Lol! ¡Lol! ¡Sí, sí, sí! ¡Podemos meter! ¡Podemos meter! ¡Ah, tía! ¡Podemos meter! ¡Podemos meter! ¡Podemos meter! ¡Sí! ¡Podemos meter! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Mino mal! ¡Mino mal! ¡Mino mal! ¡Mino mal! Ese gol lo hemos librado ¡Sí! ¡Voy yo, voy yo! ¡Voy yo, voy yo! ¡Voy yo, voy yo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Al menos Al menos Hemos metido Pero lo tenía que meter yo Al menos Lo hemos metido Pero al menos Lo tenía que meter yo Lo tenía que meter yo El gol Lo tenía que meter yo El gol Lo tenía que meter yo ¡Vale! ¡Ay, madre! ¡Comienza! ¡Toma! ¡Para arriba la pelota! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Lol! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Puedemos ganar! ¡Puedemos ganar! ¡Cuarta partida! ¡Tel tiro! O sea, podemos Podemos ganar Tres partidas Y solo fallar una, ¿eh? O sea, vamos a hacer ahora El más rápido Y vamos a ganar ¡Lol! ¡¿Por qué te metes en medio?! ¿Por qué te metes en medio? ¡Donde tú no! Si lo hubiera metido eso O sea, si te hubieras apartado Lo habría metido Y habiéramos ganado O sea, no sé si vamos a la próruga Pero Ese gol Ese gol Lo tendríamos que haber metido nosotros Solo os digo eso ¡Sí! Vale Adelante ¡Lola! ¡Lol! La pelota se vuelve loca ¡Hala! Y los pilotos también ¡Oh! Yo sé, la mica Vale Vamos con nuestro compañero ¡Hala! Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos ¡No! Porque nos enviamos ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Loki no! ¡Loki ha fallado! ¡Loki! ¡Loki ha salvado! ¡No! ¿Por qué? ¡No! Vale, prórroga Hay prórroga Hay prórroga ¡Vamos! ¡Toma! ¡Lol! Si nos meten Fuera, eh Si nos meten La cagamos Si nos meten gol Porque es gol de oro Prórroga y gol de oro A ver ¡Sí! ¡Sí! ¿Es nuestra oportunidad? ¡Sí! ¡No! ¿Para qué saltamos? ¿Para qué saltamos? ¿Para qué saltamos? Es que no sé por qué saltamos Que no nos metan gol de oro Que no nos metan gol Que no nos metan gol Menos mal La desviamos La desviamos La desviamos A meter un gol Ya lo teníamos nosotros Él ya lo teníamos Pero Hemos ganado este partido ¡Vamos! 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 ¡Recompensa! ¡Objetivo y recompensa inusual! ¡Recompensa inusual! ¡Nuevo objetivo! ¡Nuevo objetivo! ¡Nuevo objeto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Epos! ¡Espero que os haya encantado el vídeo! ¡Si es así! ¡Dale a... ¡Si os ha gustado! ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Suscríbete si aún no lo has hecho! ¡Y nos vemos! ¡Dale a like! ¡Por ahí! ¡Adeo!